A partir del próximo viernes 3 de marzo, el Instituto de Mediación Municipal comienza a visitar las delegaciones de barrios de la ciudad de San Rafael. En esta ocasión vamos a estar visitando la delegación de Constitución, del barrio Constitución. Bueno, un poco informar a la comunidad de que el servicio de mediación lo que busca es asesorar respecto a todos aquellos conflictos vecinales y además brindar una orientación respecto a otro tipo de conflictos que se puedan presentar. Sí, el cronograma se va a ir anunciando semanalmente, las visitas van a ser los viernes y la idea es hacer un primer recorrido visitando cada una de las delegaciones para luego volver de nuevo sobre cada una delegación. El área de mediación se encuentra ubicada, bueno, tenemos dos sedes, una está en el CIC de los árboles Osneado, en calle Los Filtros y Cacarandá y nuestra nueva sede, que ya hace un tiempo que estamos, es en el edificio Fernando I, en el primer piso de acá, de la ciudad de San Rafael, comandante Salas. En las redes sociales tenemos siempre el link que aparece en la página de la municipalidad, donde allí también pueden hacer los consultas respecto a los conflictos que se presenten y pedir y solicitar mediaciones y recordar también a la comunidad que la mediación es un método que ayuda a resolver conflictos de una manera amigable, que lo que buscamos es que los vecinos encuentren un espacio para poder dialogar y resolver los conflictos a través del diálogo y bueno, y que estamos todos los días, de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas, en las dos direcciones que te mencioné.